Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Isabel nació en Hungría en el año 1207 y llegó con solo cuatro años a un castillo de Turinja, Alemania. Se casó, tuvo tres hijos y vivió con gran generosidad y desprendimiento, atendiendo a pobres y enfermos. Fundó hospitales y asilos para niños abandonados. Su esposo murió en una cruzada, luego de lo cual ella se consagró como terciaria franciscana. En compañía de otras mujeres, se dedicó a atender a las familias pobres y fundó un hospital, donde ella misma era enfermera. Es patrona de la Orden Franciscana Seglar. Iniciamos esta celebración cantando. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal. Con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy recordamos esta memoria obligatoria dentro de la Iglesia. Recordamos a Santa Isabel de Hungría, que nació en el año 1207. Pedimos por su intercesión que cada uno de nosotros también podamos imitar en nuestra entrega al Señor y estemos decididos también a hacer este camino de santidad, por la bondad, la misericordia y la atención a los más necesitados. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos humildemente pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que diste a Santa Isabel el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir a los necesitados y afligidos con incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Fueron detenidos siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco, flagelándolos con azote y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo, fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Llena de noble sentimiento, exhortaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lengua materna y animando con un ardor varonil sus reflexiones de mujer. Les decía, yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis extrañas. No fui yo la que les dio el Espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Pero sé que el Creador del Universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor a sus leyes. Antíoco pensó que se estaban burlando de él y sospechó que esas palabras eran un insulto. Como aún vivía el más joven, no solo trataba de convencerlo con palabras, sino que le prometía con juramentos que lo haría rico y feliz si abandonaba las tradiciones de sus antepasados. Les aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo a fin de salvarle la vida. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo. Entonces, acercándole a él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé nueve meses en mis extrañas. Te amamanté durante tres años y te crié y eduqué, dándote el alimento hasta la edad que ahora tienes. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ello, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que también el género humano fue hecho de la misma manera. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia. Apenas ella terminó de hablar, el joven dijo, ¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto del rey, sino las predisposiciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas. Por tu justicia, contemplaré tu rostro y al despertar, me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Jesús llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe del gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, Tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, Yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, Quítenle las cien monedas y décenlas al que tiene diez veces más. Pero, Señor, le respondieron, Ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermosa esta parábola. Ya estamos, decíamos, casi llegando al final de nuestro caminar del tiempo litúrgico. Ya dentro de poco, el Domingo de Cristo Rey, celebramos esta gran celebración que es nuestro caminar y nuestra propia resurrección. ¿Y qué significa nuestra propia resurrección, queridos hermanos? Anastasis. Y dice, Ahí está. ¿Cómo producimos en nuestra vida espiritual? ¿Qué producimos para nuestra sociedad? ¿Qué producimos para nuestra familia? No pensemos también, entonces, simplemente en una producción económica, ¿verdad? Sino que sobre todo en lo que significa el hombre integral. ¿Qué es lo que hacemos a favor de los demás? Y esto es entonces lo que encontramos aquí hoy, en la palabra del Señor. Esta parábola de este patrón, que va incluso para recibir, dice, la investidura real, y antes deja cien monedas a cada uno. Cien monedas. Y tienen que trabajarlo. Los dos primeros trabajan y reciben después alabanzas de este patrón porque ellos produjeron. Quiere decir que, Acuera, Oye, Puitazo, Aye, Paja, Oya, Poh, Pela, Ipatron, Oye, Uwe, Ape, Ixube, Cuera. Sin embargo, dice que lo guardó en un pañuelo. Porque el jefe era muy exigente, dice, y por lo tanto, entonces, No, cañen, va a decir, te nada, perde, pam, va a ir a lo que sea. Bueno, esto, queridos hermanos, no es alabado por el patrón, al contrario, es castigado, le quitan hasta lo que tiene, dice. Entonces, ¿qué significa esto, queridos hermanos? Quiere decir que el Señor nos ha dado tantos talentos, en este caminar de la vida cristiana, puso en nuestras manos. Y aquí, en el caso de San Lucas, todos recibimos por igual, todos recibimos por igual, todos recibieron cien, es decir, en cuanto a las cualidades y riquezas, para poder afrontar la vida, para poder afrontar el mundo. Todos tenemos, entonces, las mismas posibilidades. Pero, sin embargo, aquí, en este caminar, queridos hermanos, como les dije ya, no tenemos que mirar simplemente en el aspecto económico, no, absolutamente, sino que tenemos que mirar en este aspecto nuestro, de una vida integral. Baete Koba, Peñan de Yara, o Yerure Bañan de, para nuestro mundo, para nuestra casa, para nuestra familia, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Estamos fructificando o no estamos fructificando? Hoy la palabra de Dios, entonces, queridos hermanos, nos llama a esta reflexión. Miremos, entonces, desde lo más profundo, ¿verdad?, y pidamos al Señor esa gracia, que podamos fructificar, que podamos dar, que podamos cosechar, que podamos, entonces, también nosotros, ser generosos, porque el Señor, a todos nos dio cien, va a depender de nosotros, entonces, el empeño, para producir, y para que el reino de Dios crezca, para que nuestra familia crezca, nuestra iglesia crezca, exista un mundo más justo, un mundo donde todos nos amemos, donde no exista esa necesidad, y donde no exista ninguna corrupción. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que multiplique los dones, y las bendiciones del Señor, en medio de los hombres. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean reconocidos, como fieles servidores de la iglesia, y del reino de Dios. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que valoren la vida, y sepan recibir la ayuda de los demás. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestras familias, para que den importancia a la vida cristiana en el hogar, y fomenten la fe en Dios. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. es un misterio grande que nos llames, así tal como somos en tu encuentro. mi vida, mi vida, mi vida, nuestra vida, es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor estos ojos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Que esta ofrenda sea agradable a tus ojos Nos otorgue la gracia de servirte con amor Y nos obtenga los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque con la vida de tus santos Enriqueces a tu iglesia Con formas siempre nuevas de admirable santidad Y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros Y también porque su ejemplo nos impulsa Y su intercesión nos ayuda A colaborar en el misterio de la salvación Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y santos Diciendo a una sola voz Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Dios el Universo Llenos están el cielo y la tierra Llenos están llenos de tu gloria ¡Oh, sana en las alturas! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Oh, sana en las alturas! Bendito es el Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos y de todos los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en ti. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Onipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh, rosa sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada, puente pura, de gracia y de piedad. Bendita cual ninguna, sin culpa original. María, 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 María. La Iglesia de Jesucristo Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920, en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diosesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la Iglesia Doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de María al Cielo María Virgen fue llevada al cielo, se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Jesús, María, Nuestra Señora, Oh, Virgencita de Cacupé, Oye, mis ruegos, vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Cacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18.30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos, invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita, Ñan de Yarañeé. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh, Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye, que ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Y hoy Jesucristo llora. ¿Te enteraste por qué lloraba? Escuchen lo que nos dice hoy el Señor. Porque no reconociste el momento de mi venida. Dice Jesús que lloraba si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Por esto lloraba Jesucristo, porque no le reconocemos a Él, ni cuando vino, ni ahora, ni cuando vendrá. El milagro es un hecho producido por una intervención muy, muy especial de Dios que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales establecidas por Dios mismo, ¿verdad? y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar, entonces, que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos de un ser superior en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte podemos pensar también los milagros por ejemplo del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia? Por lo tanto los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión ¿verdad? de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera era la presencia de Yahvé que es el soberano y así entonces se representa ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio en los libros de los números en los libros del Éxodo es muy interesante el dedo de Dios la mano de Dios que actúa hechos portentosos pero a través también de su enviado Moisés en este sentido ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles los mismos seguidores de Cristo es decir ya nosotros los cristianos los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo por ser fieles a la predicación del Evangelio sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas por los demás por los testigos oculares de estos hechos otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros es decir no podían negarlo sino que Jesús en cuanto que hacía milagros ellos veían no podían negarlo en todo caso ellos mismos se enojaban ¿verdad? ¿qué decían por ejemplo los sacerdotes y los fariseos? ¿qué hacemos ¿verdad? después de la acción de Jesús por ejemplo que curaba en un sábado ¿qué hacemos? ¿por qué este hombre realiza tantas señales? ¿verdad? si le dejamos que siga con estas señales todos creerán en él eso por ejemplo nos dice San Juan ¿verdad? y será la causa también para matar después a Jesús también los evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros es decir nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros pero tenemos que entender así como estamos diciendo lo que significan verdaderamente los milagros los apóstoles fueron elegidos así como nos dicen los evangelios principalmente San Marcos fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder dice el evangelio de San Marcos de expulsar demonios o San Mateo por ejemplo dice que los doce recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado recuerdan y le dice a los discípulos ellos no pueden curarlo a mi hijo los traje y no lo pueden curar y ahí al mismo instante Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? la respuesta de Jesús es muy sencilla muy directa y tajante les dijo él por su poca fe que lindo que es entonces queridos amigos que entendamos lo que significan los milagros todos podemos hacer milagros pero bien entendido el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida a nuestra corazón a nuestra mente y que nosotros podemos actuar en consecuencia esa buena noticia que él nos trajo y esa es la forma de construir el reino de Dios los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo estamos ya realizando el milagro el milagro de la transformación el milagro del cambio para una sociedad el milagro del cambio para cada uno de nosotros soy el padre Víctor Luis Cabañas síganos en Facebook Instagram y en YouTube nos vemos ahí ¡Gracias! queridos amigos estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy que viene nuestro encuentro hoy estamos leyendo del segundo libro de los Macabeos capítulo 7 el versículo 1 luego del 20 al 31 el creador les devolverá la vida nos dice este pasaje del libro de los Macabeos conocemos queridos hermanos esta hermosa historia estos siete hermanos ante la madre que son en primer lugar son torturados el rey el griego que viene Epífanes aquí cuarto que viene y que les exige ¡Omma! no bebe y ya pota pero o ya ponan a la ceja de ella y buscan que se unencuera lo prohibido la corrupción hay que meternos en eso pero sin embargo aquí vemos a estos siete hermanos y a la madre incluso al comienzo al comienzo incluso le llaman a la madre para que le convenzan a sus hijos esta madre que tiene que convencer a este hijo para que renuncie para que sea apóstata de los valores y de los principios que ha aprendido desde pequeño por eso es que le pide a la madre porque piensan que la mamá va a ser la primera en decirle sin embargo es la madre la primera que le dice a los hijos no hijo mío mantente fiel todo lo contrario porque los valores y los principios y así también entonces lo ideal que es el mantenernos en esos principios y en esos valores que recibimos de nuestros padres los siete hermanos entonces van a la muerte pero aceptando a pesar del sufrimiento y del dolor pero sabiendo el Señor nos resucitará el Señor nos devolverá la vida porque fuimos nosotros capaces de vivir en la fidelidad al Evangelio del Señor que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestra nación sobre cada uno de nosotros sobre nuestras familias el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén